Porque estás al fin conmigo, como siempre había querido Todo lo que había soñado, junto a ti lo he conseguido En mis noches te esperaba, abrazándome a la almohada Porque somos más que amigos, no te miento cuando digo Que tú eres de mi vida lo mejor Ni mañana ni pasado, ni muy tarde ni temprano Cuando ya no te esperabas, me llegaste al corazón Como un ciego te buscaba, en el medio de la nada Por primera vez la suerte me sonrió Sin saber cómo ni cuándo, el milagro de tu amor me sucedió Ya no hay duda ni desvelo, y te miro y no lo creo Tu sonrisa en la penumbra, nuestra ropa por el suelo Y aunque vaya donde vaya, no le temo a la distancia Porque aunque tú estés conmigo, tu recuerdo me acompaña Porque tú eres de mi vida lo mejor Ni mañana ni pasado, ni muy tarde ni temprano Cuando ya no te esperaba, me llegaste al corazón Como un ciego te buscaba, en el medio de la nada Por primera vez la suerte me sonrió Sin saber cómo ni cuándo, el milagro de tu amor me sucedió Ni mañana ni pasado, ni muy tarde ni temprano Cuando ya no te esperaba, cuando ya no te esperaba Cuando ya no te esperaba, me llegaste al corazón Como un ciego te buscaba, en el medio de la nada Por primera vez la suerte me sonrió Sin saber cómo ni cuándo, el milagro de tu amor me sucedió ¡Ahí no va!